Hace más de 50 años que estoy viviendo acá en La Quebrada y es permanente, es permanente, ratero, chorro. En mi caso particular, se metieron, después de haberle a esa gente, porque yo lo denuncié con nombre y apellido, después de haberle hecho un regalo de unos colchones, porque son pobrecitos, a ellos hay que darle todo, pues si no, no tienen nada. Entonces, se me metieron esa misma noche y me robaron todas las herramientas de mi taller, más de un millón de pesos de herramientas. Se hizo la denuncia, vino la gente de investigaciones, las mismas huellas que estaban donde le entregamos los colchones de regalo, las mismas huellas son las que estaban en mi taller cuando me robaron las herramientas. Lo detuvieron, no sé lo que hicieron, pero las últimas averiguaciones que yo hice, que le habían marcado la perimetral, que no podían venir más a la villa, pero a los 15 días ya estaban ahí otra vez y siguen haciendo fechoría. Bueno, queremos más presencia, queremos que nos defiendan a la gente de Viena, a la gente que quiere trabajar y luchar por el progreso de esa zona. Yo pongo la cara y no les tengo miedo. Muy bien. Que si la justicia no actúa, voy a tener que actuar yo. Pero que vengan y que se terminen de una vez, son rateros baratos. Todo el mundo sabe dónde están, dónde viven, y siguen haciendo fechoría. Entonces, terminemos de una vez. Hay gente que no quiere hablar, pero que ha tenido muchos problemas y no quieren hablar, porque tienen miedo. Claro. Acá, en este grupito, hay gente que no quiere salir, no quiere decir nada, porque tiene miedo a las represalias. Ahí en la villa donde yo vivo, hay gente que no, y si después vienen y me queman la casa. O sea, con el miedo no vamos a llegar a ningún lado. Hay que ponerlos ahí en frente y que estén donde tienen que estar. Hace un tiempito atrás, robaron en la sede de la Unión Vecinal del Barrio. Dos motosierras nuevas y otras herramientas más. Bueno, algunos de ellos están en la cárcel, otros los soldaron. Pero digo, eso es lo que hay que hacer. Cuando se comprueba, estos son a la cárcel. El 17 de agosto, perdón, del año pasado, fue que tenemos la cisterna acá, antes de llegar al Badén, que es la que nos proporciona el agua al camping. Nos robaron, nos sacaron, hicieron palanca a una tapa de cisterna, que tiene un metro treinta por uno veinte, la chapa, y es bastante pesada, se la llevaron y nos robaron también la escalera, abrieron los candados, que los cortan. ahora tienen ya tornillos, porque los candados, le pones candados, vienen y te los cortan, te los abren, te los tiran para ver qué es lo que hay, y es el agua que nosotros tenemos para tomar y para el riego del camping. Ahora queda abierto y es peligroso porque la gente viene y almuerza y come asado y todo, y vienen con niños, y si se llegan a caer ahí, bueno, va a haber un accidente. Así que, lo que nosotros tratamos, cuando vemos gente ahí, le decimos que por favor no se arrimen y que no dejen que los niños se metan ahí, porque si se caen, bueno, se van a ahogar. Lamentablemente va a pasar algo ya más grave. Eso, claro, quedó destapado y no se resolvió después. quedó destapado hasta que ahora, bueno, ya tenemos ya una chapa que también es bastante costosa, ya se compró y ahora se va a volver a colocar. Y ellos no pueden venir desde allá hasta acá a controlar lo que está pasando. Las autoridades en verano, que es cuando pasa, ¿verdad? Deberían encargarse de que eso no suceda, ¿viste? Es pasar y decir, bueno, acá no se pueden parar, párense más allá, ¿no? Porque si yo pongo la tapa y después se la vuelven a robar y se la vuelven a robar y se la vuelven a robar y no hay... Imagínate, nosotros estamos bastante más allá y los chicos no pueden patrullar. El miedo no es solo por uno, como estamos hablando. Ahí puede suceder un accidente que puede caer un niño, como dice Betty, ¿viste? Y es por uno y es por todos, porque la realidad es esa, es por todos, ¿viste? Betty, por supuesto, que a veces tiene miedo de quedarse sola, sabiendo que están robando por todos lados. Pero no dejo de ser solidario con mis vecinos, porque la inseguridad es un problema de nuestra comunidad. Esta es una comunidad que es bendecida por el clima, por la ubicación geográfica, promocionada por el turismo y si no se toman acciones y esta zona pasa a ser una zona de riesgo, una zona peligrosa, también afecta a nuestro patrimonio. O sea, la inseguridad afecta a las personas y a los bienes. Pero el patrimonio también se descompone cuando un lugar que es apreciado por la comunidad termina siendo un lugar donde hay inseguridad. Entonces, yo me solidarizo con los vecinos y tengo más vecinos que no están acá que han sufrido al lado de mi casa también robos de este tipo. y aparentemente por lo que me tocó participar como testigo con la policía que van con los perros a determinado lugar y hasta ahí en varios robos identifican el lugar pero no pueden actuar si no hay una orden judicial. Entonces, la policía en la parte investigativa inicial hace su trabajo. El paso siguiente es que la justicia actúe y haga los allanamientos cuando sean inmediatos porque aparentemente algunos vecinos han visto sus cosas robadas publicadas para la venta. perfectamente identificadas quiere decir que lo hacen con total impunidad. Esa es mi opinión. Esto es un reclamo civilizado agradecemos la participación de ustedes como medio de difusión de la zona y que sean parte también de cuidar la preocupación por cuidar esta zona que hasta ahora era una zona tranquila en este momento es una zona intranquila. Gracias. 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 Gracias.